Los 19 concejales de Baidupar aprobaron la modificación de la Comisión Permanente de la Equidad de la Mujer luego de un segundo debate. Los corporados estuvieron de acuerdo en esta iniciativa incluyente y la comisión estará conformada por dos concejalas de Baidupar. Durante varias horas de sesión se aprobó este proyecto que beneficiará al género femenino. Nada más que lleva 23 días que estemos haciendo una modificación al reglamento de algo tan importante como son las mujeres. Que son el número fundamental. Ese era por qué iba a votar positivo, eso era lo que estaba diciendo, cuál era mi objetivo, cuando voto positivo por la modificación. Por su parte, María Mugdi, una de las dos concejalas ponentes de esta iniciativa, se refirió a este planteamiento que fue aplaudido por los presidentes que estuvieron en el recinto del Consejo. Yo propuse que se hicieran dos modificaciones a la Comisión Permanente. Esas dos modificaciones lo que están buscando es simplemente ampliar el esquema de acción de esa Comisión Permanente y ayudar a que esa Comisión Permanente de verdad pueda ejercer sus funciones. Otra cosa que se hizo fue igualmente, además de agregar esas dos, hacerle una modificación a uno que ya estaba consignado allí para ampliar también la cobertura. ¿Qué está buscando la Comisión Permanente de la Mujer? Pues ayudar a las mujeres en todos los escenarios. Eso fue lo que hicimos el día de hoy. Estamos próximos a aprobar la Comisión Permanente. Las modificaciones ya fueron aprobadas, la apoyaron todos mis compañeros. Y bueno, de aquí esperamos lograr el objetivo, pero también debemos tener en cuenta que depende mucho de la administración municipal y de los recursos que se puedan destinar a esta iniciativa. Representantes de las Mujeres Unidas de Víctimas del Conflicto Armado en el municipio de Ayupar, representantes de las mujeres jóvenes, entre otras destacadas mujeres, fueron invitadas al debate y aprovecharon para intervenir y dar su punto de vista. Las mujeres somos el 51.2% de la población colombiana, pero conformamos el 70% de la población pobre del país y el 80% de las familias monocarentales. Realizamos el 66% del trabajo que genera el Producto Interno Bruto, pero ganamos solo el 11% de los salarios. Para que esta iniciativa se ponga en marcha, solo falta la voluntad del gobierno municipal. Totalmente, que veremos visto como en ocasiones anteriores políticas públicas enfocadas a la mujer también han quedado en letra muerta y es lo que no queremos, por eso solicitamos ese apoyo de la administración.